Alerta, alerta, alerta que camina Alerta, alerta, alerta que camina Alerta, alerta, alerta que camina Nadie nos puede sorprender Esta marcha es un sueño que se llama soy mujer Si al latir tu corazón Ya no te aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Búbulú, escúbidú, búle, búbulú, chávemoa Ven y lucha junto a mí Hay un machismo que abolir Muchos hoy van a alegar Estás dispuesto a no mamar Ya cambian los pañales que quiero estudiar Cantemos hoy esta canción Nadie nos puede sorprender Esta marcha es un sueño que se llama soy mujer Si al latir tu corazón Ya no te aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Búbulú, escúbidú, búle, búbulú, chávemoa Señoras ¿Qué? ¿Quién hagan la vista? Niña! No te aprietas el calzón Cuatro Gracias por ver el video.